Un descanso, y usted me dice cuando... A ver... Sé que piensas marcharte, ya lo sé Acapella, guacho, acapella Y no te detendré El loco mandó a los músicos a la pausa y... Haz lo que tú quieras Y él se quedó arriba del escenario y hizo esto, exclusivo, escucha Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no Pude decir Y si el viento insopla a tu favor Yo no te guardaré rencor ¡Claro! No será Hoy te vas tú A todo volumen Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda Que ocupe tu lugar Miseriosos ojos negros Cautivante Que me atrapan cuando me miras así Mirada sensual El salvaje El salvaje Excitante Si no hace palma no puedo seguir Tú Dueña de mi corazón ¡Vamos, vamos! Tú Que atrapas ¡Vamos, vamos! Siempre primeros Yo no sé Yo no sé Cómo vivir sin soñarte Palma, Charly Solo sé Solo sé Que no puedo enamorarte Porque me quemas como el fuego Me miras y me muero Me tienes como un loco desafiando Tus deseos hacia ti Porque me quemas como el fuego Me miras y me muero Me hechizas con tus ojos misteriosos Sabes que muero A todo volumen Siempre primeros No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita dos horas Diamenta mi soledad No es la primera vez Que cuelga sin hablar Cuando el teléfono suena Ya sé Que con él Tú me engañarás ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cambias mi amor! ¡Qué! ¡A todo volumen! Siempre primeros Mientras que yo Todos los desprecios Que uno a uno Día a día Noche a noche Vas haciendo Me engañas Mi amor No es la primera vez Y para ti Eres tu amor Mientras que yo Cada beso que me vas negando Y ella te tuvo Que está robándome Yo como un árbol Yo con desnudo Estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonado así ¡A todo volumen! Siempre primero Si no levanta las palmas Me voy a la mierda ¡Vamos! Porque partiré Y aquí me dejas Con el alma congelada Y el sabor A soledad ¿Quién puede controlar Las emociones Y sentir que has perdido Cuando se ama De verdad ¡A todo volumen! Siempre primero Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios En el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirme Que tú me faltas amor mío El dolor es fuerte Como un desafío En ausencia de ti Yo no sabía vivir Dios Espera Me voy a la mierda Si no se va Bésame Una vez más ¡A todo volumen! Siempre primeros Que la vida se nos va Entre los dedos Y no sé Lo que el destino Nos deparará ¡Palma! Y vamos hoy Nuestro gran amor Porque nada En esta vida Es eterno Esperanza Alguna tarde Sin razón Apriétame ¡Vamos! Y las palmas en el fondo A todo volumen Siempre primeros Ni las estrenas Bésame No tengas miedo Del mañana Porque ahora Y empezar Te di una esperanza Te brindé Tantos sueños Más de lo que Tus ojos Pudieron mirar Pero es Tan difícil Cuando no Cuesta nada ¡A todo volumen! Siempre primero Y es más difícil Cuando alguien Lo quiere mirar Por eso Cuesta tanto Hoy vivir Para que nadie Reconozca Lo que das Te crees Dueña y señora Te crees Dueña y Te crees Dueña y señora Dueña y señora A todo volumen Siempre primero No soy tan fuerte Como antes Te ruego Escúchame Esta vez Tú eres mi Alma gemela Que llora y sueña Por aquel Que te lleva De la mano Y que ama Sin saber Que un gran amor Le ruego Honor Escúchame Escúchame Tú eres mi Amor Bien Sabe Dios A todo volumen Siempre Primeros De caricias Que siempre Lastiman Sabe Dios Lo que siento Por vos Sabe Dios Que el amor De tantas pruebas Sabe Dios Yo 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 Me voy Gracias por tanto Cariño Hoy te casarás A todo volumen Siempre Primeros Hoy dirás Que si No me matas Atrás Te puedes Te puedes Te puedes Arrepentir Arrepentir